El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a mi Señor. En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿acaso soy un judío? Tu gente o somos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Había un rey que era un déspota, que no se preocupaba del bien del pueblo. Y este rey visitó una escuela. Y le prepararon un homenaje. Una niña le recitó una poesía y luego la niña le regaló un ramo de flores a este rey. Y el rey le preguntó a la niña, ¿estas flores de qué reino son? Y la niña contestó, su majestad, son del reino vegetal. Muy bien, le dijo el rey a la niña. Luego el rey sacó una moneda de oro y le dice a la niña, ¿y esta moneda de oro de qué reino es? Y la niña respondió diciéndole, su majestad, esta moneda de oro es del reino mineral. Y luego el rey, para buscar que le elogiaran, le pregunta a la niña, ¿y yo de qué reino soy? Y la niña le dijo, usted, del reino animal. Queridos hermanos, ¿cuántas veces contemplamos que las autoridades no se preocupan del bien común? Pero nosotros tenemos un rey con mayúsculas. Un rey que se preocupa de nosotros. ¿Quién es? Jesucristo. Hoy contemplamos a Cristo, rey. La primera lectura nos habla de aquel que viene de lo alto, el Hijo del Hombre, y que recibirá un reino que no tendrá fin. Es un anuncio de Cristo. Es la profecía de Daniel. Y en el Apocalipsis, que es la segunda lectura, se nos dice que Jesucristo es el príncipe de los reyes de la tierra. Está por encima de toda autoridad terrena. Queridos hermanos, juntos vamos a meditar lo que significa Cristo, rey. Para ello, vamos a pensar en todo lo que está relacionado con un rey. En primer lugar, está la corona. Todo rey tiene una corona. Jesús no tuvo una corona de piedras preciosas, sino una corona de espinas. Es el rey que ha sufrido por nosotros. El rey humilde. En la vida de Santa Isabel de Hungría se cuenta que ella no quiso entrar a la iglesia con joyas. Y dijo, yo no voy a entrar a la iglesia con joyas cuando mi Señor tiene una corona de espinas. Queridos hermanos, no pongamos nuestro corazón en las cosas que pasan. Contemplemos siempre a Cristo, rey. E imitemos la humildad del Maestro. En segundo lugar, todo rey tiene un trono. Yo les pregunto, ¿cuál es el trono de Cristo, rey? La cruz. Cristo reina desde la cruz. Seguimos aquel que ha dado su vida por nosotros en la cruz. No podemos seguir a Cristo, rey, si rechazamos la cruz. ¿Cuál es el trono de Cristo, rey? La cruz, que nunca se te olvide. Cristo reina desde la cruz. Dice en la segunda lectura, el Apocalipsis, que Él nos ha liberado de nuestros pecados, gracias a su sangre. En tercer lugar, todo rey tiene un palacio. Jesús vivió en una humilde casita de Nazaret. Y yo te pregunto, hoy, ¿cuál es el palacio de Cristo, rey? ¿Dónde quiere vivir Cristo, rey? En tu corazón. Por eso, hermanos, hay que vivir en gracia, no en pecado. Si vivimos en gracia, nuestro corazón es un sagrario. Ahí está el sagrario. ¿Quién está dentro del sagrario? Jesús y Eucaristía. Si tú estás en gracia, tu corazón es el palacio de Cristo, rey. Todos tenemos que decir aquello que está en Gálatas 2.20. ¿Cuántas veces les he citado este texto? ¿Qué dice Gálatas 2.20? Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Cristo rey quiere vivir en tu corazón, pero también en tu casa. Ponga a Cristo en el centro de tu familia. Preocúpate de que Cristo reine en los corazones de tus familiares. En cuarto lugar, todo rey tiene un ejército. Pregunto, ¿cuál es el ejército de Cristo rey? La iglesia. Todos nosotros que somos bautizados. La iglesia es el ejército de Cristo rey. Somos soldados de Cristo. Y la iglesia está en el mundo no para suscitar violencia. La iglesia está en el mundo para difundir el bien, para evangelizar, para defender la dignidad de la persona humana, comenzando por el concebido no nacido. La iglesia es el ejército de Cristo. Tú eres soldado de Cristo. Tú estás llamado a evangelizar a tiempo y a destiempo. En quinto lugar, todo rey tiene un reino. Hoy hemos escuchado cómo Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. Queridos hermanos, Jesús ha traído un reino que no es de este mundo. En algunos países hay reyes. Por ejemplo, ¿qué países tienen reyes? España, Inglaterra, Holanda, aquí en el Perú tenemos al rey de la papa, al rey de la criollada. Cuando una persona tiene un dominio sobre algo, también le decimos es un rey. El rey del rock and roll, ¿quién es? Elvis Presley. El rey del mambo. Se ve que han bailado bastante. Cristo trae un reino diferente. Reino de la verdad, reino de la justicia, reino de la paz, reino de la caridad, son los valores del reino. Hermanos, nosotros que formamos parte del ejército de Cristo Rey, tenemos que difundir el reino de Dios. ¿Y cómo difundimos el reino de Dios, el reino de Cristo Rey? Defendiendo la verdad, yendo en contra del relativismo, proclamando la justicia, siendo personas honestas, no personas corruptas, llevando paz ahí donde estamos, no podemos ser fuente de conflictos, de peleas, de divisiones, y practicando la caridad, que es la virtud de las virtudes. Esos son los valores del reino de Dios. La verdad, la justicia, la paz, la caridad. ¿En qué número estamos? Voy a despertarlos. ¿En qué número estamos? Vamos al 6. Todo Rey tiene un poder. ¿Cuál es el poder de Cristo? El amor. ¿Cuál es el poder de Cristo Rey? El amor. Jesús es el Rey que te ama más que nadie. Y es el amor de Cristo lo que nos transforma. Y es el amor de Cristo lo que cambia todo. El poder de Jesús es el amor. Un amor que siempre perdona, que siempre acoge. Estar bajo el poder de Cristo Rey es estar salvados. Y el último punto. ¿Quién me dice? Todo Rey tiene corona, todo Rey tiene trono, todo Rey tiene palacio, todo Rey tiene ejército, todo Rey tiene reino, todo Rey tiene poder y todo Rey tiene creo que son evangélicos. Reina todo Rey tiene reina. En el Antiguo Testamento la madre del Rey aparece siempre con un gran poder intercesor, se le llamaba la Guevira. La madre del Rey es la reina. ¿Quién es nuestra reina? La Virgen María. María es nuestra reina. Hoy le vamos a pedir a la Virgen Santísima que nos ayude para que Cristo reine en nuestro corazón, que Cristo reine en nuestra casa, que Cristo reine en el Perú, que Cristo reine en todo el mundo. Y en comunión con la Virgen nuestra reina decimos todos ¡Viva Cristo Rey! Queridos hermanos, la corona de Cristo Rey fue una corona de espinas. El trono de Cristo Rey, la cruz. El palacio de Cristo Rey, tu corazón y también tu familia. Cristo quiere reinar en tu casa. A ver qué haces. El ejército de Cristo Rey, la iglesia, somos soldados de Cristo. Hay que evangelizar a tiempo y a destiempo. El reino de Cristo Rey, reino de la verdad, reino de la justicia, reino de la paz, reino del amor. El poder de Cristo Rey, el amor. Y la reina María. María. Vamos a pedirle a la Virgen que Cristo reine en nuestro corazón, que Cristo reine en nuestra casa, que Cristo reine en el Perú, que Cristo reine en todo el mundo. Dios te salve María, bien a eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, y sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros.